Estoy aquí viendo Uy uy pase pase Pasamos Tire tire ¡Gercia! Está re lejos papi No Re lejos Pues chiquiera más bonito Está ahí nomás Está ahí nomás papi Aquí no viene nadie Parece que no Ah bueno looteamos aquí Nos vamos a dar bala Si si viene uno Dos Tres Al detrás tuyo ¿Abajo? Ah ya lo vi Ah son tres Cuatro Cuatro Es uno que cae en las bodeguitas Es uno que cae en las casas de allá atrás De otro en las bodeguitas De otro que va atrás Se cayó en la bodega Yo la abrí bien atrás Go Por él se piro Tiene arma Escopeta No, no, ok. ¿Y el otro? No había un precio de una blanca. Ah no. ¿Se ven de las bodegas? Si. Sí, encontré armado. ¿Dónde está? Ok, ahora. Madre que me mato. Madre que, ¿sabes que el man disparó a vos? Y una bola perdida me la pegó a mí. O sea, te paga a vos y... Y se cerró aquí. De pronto. Parece que va a estar larga. Pero está acá. Creo que está abajo mío. ¿Pero adentro o afuera? Adentro. Está arriba, está arriba. O en la terraza. Tiro granada. La terraza. Sí, sí, se tiró, se tiró. ¿O no? En el segundo piso estoy. No, no está. ¿Dónde están las terrazas? Sí, ahí está. Es que si uno empieza a subir y luego lo cogen con esa muro. ¡Ay, ya! ¡Iy! El otro está aquí afuera. Ahí está. Las bodegas. Pero ojo con el de arriba. ¡Uy! Ojo con el de arriba, güey. Entra, 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 entra. Yo sí adentro. ¿Y el de la terraza? Ahí está. ¿Para ese? No, no, ahí está. Está todavía una terraza. Qué buena. ¿Cómo es? ¿Pero el otro cayó de uno? Sí. Eran dos teams. No, 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 no. Marica, se me han caído muy chistoso. Hola, no. Pérate aquí ahorita en la montaña a ver si vemos a alguien. Que eso lo que hace es... demorar la partida, marica. Ya cuando se cierra es que ya... Hacer el trono de manos. Y veo a uno corriendo por el puente, si lo ves? Bueno, al menos lo bajamos What? El carro esta todo glitcheado, lo veo dando vueltas Los amiguitos Los amiguitos Me dio una kill El muchacho de quien corria weon, porque estaba corriendo asi Si, escuché disparos al otro lado, bueno Creo que le estaban dando a los amiguitos Hay otro, escucho afuera, abajo, 2.45 Afuera? Osea abajo weon Si, 2.40 A la izquierda del puente Por ahi? ¿Aquí? Vaya uno No hay otro Vaya se dan 4 Deja ahí Ya, agrada por aquí. ¿Dónde hay que revir? Sí, ahí está, ahí está, abajo. Quédate quieto, cara. ¿Hay otro? Pero cayó una. Ah, el de... ¿Voy le estabas dando también? Sí, sí. Así que se me había escapado. Ya me vino la kill del otro. Parece escuchar una lancha. No, porque ya saben lo que me da con mi meguita de subida. Tengo 7 kills. Me cayó aquí atrás el drop, bebé. Sonando bala acá arriba. Sí, madre, me metieron una granada. No, 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 no. Pelo, pelo, pelo. ¡Garciano! ¡Uy, con horredo! Me tienen aquí encerrado, marica. No, no... No, no, no... No, 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 no. ¿Puedes salir de ahí, sí? Sí, sí. Marquiamy claro no no es gran De hecho mi UMP como me gusta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Imposible pues que ya con la mierda O sea lo pego en el Una moto veía toda Un buggy Se la abrió ese hijo de puta Y se volqué Me quedan 4 tiros nomas de 4 balas Están aquí debajo del puente Si yo creo Vamos para la izquierda o cruzamos bien en la calle Uy verdad tenemos que cruzar la calle Y los del PB ya están allá ¿Están dando? Con silenciado Eso no es del buggy ¿Será? Yo creo Pégalo papi Pégalo Vamos más a la derechita Es que queda un minuto todavía La semana ahí si los en 35 No Ya Buena El otro está arriba de la montaña de 40 Esos son los del buggy Hay un humo Lo veo Tumbado Tenía casco del 3 Remátalo Remátalo No hay un minuto todavía No hay un minuto todavía No hay un minuto Me preocupa la izquierda ¿Qué robamos toda la derecha o qué? ¿Toda la derecha? Ahí creo que ya nos estamos en la montaña Vino Quedan dos entonces Quedate ahí en ese árbol Yo estoy aquí cubierto Por ahí te voy Yo me acuerdo acá Y esperamos a ver Quedan seis Pero estás por fuera No yo estoy adentro ¿Estás adentro? Yo estoy adentro Lo rushémoslo Lo rushémoslo Ay marido Ay está arriba 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 Está un tiro Puta me tengo que curar Entró 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 la granada Voy Listo Y trae a Zumbao Quedan otro Quedan uno Bueno Está ahí por allá Atrás del Krayt Tiene un chip Para el eco Aquí hay uno El Krayt Acá 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 es el ilustro Atrás Uy si marica tiene Ya ya Restauré las balas De la De la WM Cúbreme Estoy buceando Me voy a bucear Entonces fallo Madre que no se como No me mató Ese malo Lo veo Lo veo A la derecha En el W Bajo de puta Porque el preciso Se quito Cuando se alivara En la cabeza Tiene tiro Tiene tiro Ya lo veo Ya lo veo Métale uno Métale uno Ay no se lo metí No lo digo Vamos vamos Corre 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 Que la zona Cúbreme Cúbreme No lo maté Me va a matar La zona Métame un kit Ya No 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 Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Cuando decía Reta Te iba a tumbar Creo que me noquea Creo que me noquea Y entró No 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 Caribe que me maté Samia Cúrese 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 ¿Lo ves? Voy por la derecha Listo Uy qué buena partida Uy esta es todo re aspera Si es orca Uy pero ve primera partida Primer pollito Duo Squad ¿Cuánto mataste? 9 Oh Mate 8 Pero tuve que haber hecho demasiado daño Porque yo tumbé un resto de gente Los tiros que le pegué, ¿se acuerda? Y se le metía de a uno Tuve que haber hecho el resto de daño Con esa mierda Buen p...